El festival es una fiesta, es una celebración, es un encuentro para gozar, es un encuentro para sacar talentos. Y lo vimos que era tan bonito y tan bien hecho, que quisimos replicarlo en las fiestas institucionales. Viene como estaba linda la institución, con toda la creatividad de ustedes, preparando este evento también. Que el invierno no sea una excusa para no decir no vamos a la academia, porque así sea que el picnic lo hagamos en todos los cuatro pisos, lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero, o lo mojamos, se enteran como lo quieren, pero lo hagamos. Entonces los invito, y damos por abierto ya el festival crear, los invito a que se la disfruten, que se la gocen, que estemos sonrientes, que estemos mirando dónde podemos crear, dónde podemos hacer que la Academia Superior de Artes cada día sea mejor. Los dejo con Alejandra en el público. Como decía la rectora, ustedes realmente son los que hacen que esto se pueda continuar realizando. Bienvenidos a la segunda versión del Festival Creare Mil, gracias a los representantes que se pusieron la camiseta, que hicieron parte de este equipo. Vamos a darle apertura oficial al Creare Mil 2 del 2014. Con un gran aplauso. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!